Hola, hoy te quiero comentar acerca de cómo ha cambiado el mundo del trabajo a partir de esta pandemia. Una de las cosas positivas que nos trajo es justamente promover la colaboración digital, mejorar la flexibilidad del trabajo, un mayor foco en el bienestar y en la salud del colaborador y obviamente, muy importante, esta nueva experiencia del colaborador que está esperando tener experiencias digitales cada vez más rápidas y cada vez más simples. El mundo de trabajo ha cambiado, la flexibilidad está aquí para quedarse. Te invitamos a que analices qué tipo de trabajo son totalmente flexibles y puedes establecer protocolos diferentes para un regreso mucho más simple y mucho más próspero para los colaboradores y para la organización. La colaboración digital está abierta a todo el mundo, se ha democratizado el uso de plataformas para colaborar, para comunicarnos, para compartir archivos, para idear y crear y para escuchar a los colaboradores. Te invitamos a que explores cómo puedes beneficiarte de todas estas plataformas para que lleves a cabo cada vez más la colaboración digital. En este regreso es muy importante, regreso sano y seguro, entender muy bien quiénes tienen que regresar a un ambiente de oficina, quiénes no tienen que regresar, quiénes pueden trabajar desde casa. Tus protocolos de trabajo desde casa es muy importante antes de que quieras regresar completamente a un modo antiguo de regreso a la oficina. Y también es cada vez más importante tener en cuenta que los empleados, los colaboradores, tienen expectativas de una experiencia contigo desde el punto de vista de los puntos de contacto en el trabajo que tienen que ser cada vez más simples, más digitales y mucho más ágiles. Te invitamos a reimaginar esa experiencia del colaborador teniendo en cuenta este bienestar integral que tiene que ver con su salud física, su salud fisiológica y su salud financiera. En Mercer tenemos un punto de vista interesante acerca de este retorno y te invitamos a explorar nuestros puntos de vista en www.mercer.com y acércate a cualquier consultor de Mercer México. Estamos a la orden. Muchas gracias.